La gente me señala, me apunta con el dedo, me es una distecada y a mi me importa un dedo. Que nada me da, que soy de chica de yo, no soy de nadie, no tengo rey yo. Yo sé que me critica, me consta, que me odia, a mi me alegro no es, 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 a mi me alegro no es. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, no soy así, así seguí, nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo estoy así, así seguiré, nunca cambiaré